Y en este nuevo resumen de hoy, el Barça insultó así a Messi. Fue lo que le dijo, el palito a Mbappé que no gustó tanto. Piqué en polémica con Shakira y también con España. Todos los nominados a los premios de Bet. Los últimos refuerzos y movimientos en el fútbol argentino. Los partidos de la fecha y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y bienvenidos. Y la verdad que lindo decir esto a un nuevo resumen. Y en el día de hoy estamos acá de vuelta después del regreso de ayer. La verdad fue muy emotivo. Y gracias, en serio, gracias por todos sus mensajes, todos sus comentarios. No sé, íbamos media hora y ya teníamos como 200 comentarios. Me puse a leerlo a todo y fue muy emotivo para mí. Y no me quiero olvidar de Darío Tapia que usó ahí el Supergracias también. Gracias por eso. Pero bueno, de emociones. Hoy tenemos otra dosis de fútbol en donde vamos a tocar mucho fútbol argentino. Sin descuidar todo lo que pasó en Europa con nuestros campeones del mundo. También por los premios de Best, por los movimientos de mercado, Cristiano Ronaldo. Bueno, de todo. Así que con mucho por vivir, muchas gracias por el aguante, por suscribirse y por todos los comentarios. Y ya con todo muy preparado, vamos a meternos ahora en esta gran dosis de hoy. Y esta nueva dosis, y como extrañaba decirlo, empezaba emotivo por Haller. El tremendo goleador que regresó al Borussia Dortmund tras superar un cáncer que le llevó seis meses de tratamiento. Sumando sus primeros minutos en amistosos. Con el deseo de pisar fuerte así como Shakira, la cantante colombiana que aprovechó la sesión con Bizarrap. Para decirle de todo a su expareja Piqué, que la habría engañado y posteriormente dejado. Resaltando todos sus defectos y hasta tocando sus críticas y problemas con Hacienda. La que sería como la FIP de España. Perdón que te salpique. Una fuerte canción bancada por Antonella. La esposa de Messi, que ya tiene casi 40 millones de visitas. Aumentando el repudio general hacia un Piqué. Que encima está en guerra con la Liga Española por su proyecto con el streamer Ibai. Creando la Kings League. Un torneo de Fútbol 7 en canchas de sintéticos que cuenta con dos equipos con figuras de las redes sociales. Como Ibai, los Buller, DJ Mario o The Grep. Y hasta del fútbol con Iker Casillas y el Kun Agüero. Pero en este torneo hay nuevas reglas como penales en movimiento, el uso del VAR una sola vez a elección. Y hasta la chance de que tengan una carta al azar con poderes especiales como vemos en pantalla. Encima cada equipo tiene la oportunidad de sumar un jugador número 12 por fecha. En la última jornada por ejemplo se sumó Cap De Vila. El campeón del mundo con España en 2010. Y después el conejito Saviola. Era un ambicioso proyecto que no le gustó a la Liga. Al ser todos los domingos en simultáneo a todos los partidos del fútbol español. Por eso Tebas salió a desprestigiar el torneo diciendo que era como compararlo con el pasapalabras. Inguneándolo como si fuera un simple circo. La palabra que usaría Piqué para tirarle varios palitos a la Liga de España. Tomándose esto como algo personal. Según informan los medios españoles. Ahora su desafío sería competir directamente con la Liga. Buscando ser más visto que los partidos del fútbol profesional. Algo que caería peor ya hasta en varios dirigentes de los clubes. Que temen que esto afecte su economía por los derechos televisivos. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pensás de Piqué y todo este polémico presente? ¿Y crees que esta Liga podría competir con el torneo español? Y más amor por suerte estaría recibiendo a Alexis McAllister. El ya ídolo del Brighton. Que fue saludado con todo el cariño de estos pequeños hinchas. Que le preguntaron por su medalla de campeón. Y el argentino con gusto se la mostró. Para que se saquen una foto. En un lindo gesto en un país que tuvo movimientos en su mercado. Porque tras los bombazos de ayer. Así como vimos por OneFootball la aplicación que te puedes descargar en la descripción. El Aston Villa del Dibu le compró al Betis. Al lateral izquierdo Alex Moreno por 14 millones. Y el United pondría 3 millones para traer a préstamo a Weigworth. El delantero holandés de 2 metros. Al que Messi llamó bobo en el mundial. Y que el histórico Schneider cree que no es lo mejor para el Manchester. Al considerar que hay 300 delanteros más como él en la Premier. Curioso ¿no? Más llamativa estaría la decisión del Villarreal. De vender al arquero Rulli a Lajaps. Que lo recibió homenajeándolo por ser parte del plantel campeón del mundo. Tras pagar 10 millones de euros en efectivo. Y 5 en bonus. Y en paralelo Pastore se iba al Qatar SC. Tras quedar libre del Elche. Tenemos que volver con el Al-Nas de Cristiano. Porque no conforme contra el bicho. Le mandó una oferta millonaria a Busquets. Para que deje el Barça 6 meses de terminar su contrato. Ofreciéndole 13 millones limpios por temporada. Y además a Marcos Royce. La leyenda del Dortmund. Que analizaría salir libre de Alemania en junio. Y hacer dupla con el bicho. Que a la distancia recibió el homenaje de su amigo Marcelo. Que clavó un golazo en el fútbol de Grecia. Y fue corriendo a festejar como Cristiano. Dedicándole después en Twitter la alegría. Un lindo gesto. Como el que tendría el portugués al donar. Y el balón de oro que ganó en el Real Madrid en 2013. Para una fundación que ayuda a pagar los tratamientos de las enfermedades de los niños. Un tremendo regalo comprado por 645 mil dólares por un iraní. ¿Y está bien esto por un balón de oro? Fue poco o mucho. Igual de gestos habría otro no tan bueno que llegaría desde el Barcelona. El club que mientras se preparaba para la Supercopa. Sería noticia por los nuevos informes sobre la investigación a la comisión directiva de Bartomeu. Filtrándose chat del expresidente. Con el abogado y dirigente. Que estaba enojado cuando se reveló el salario de Leo. Creyendo que fue el mismo Messi. El que se lo filtró a la prensa para darle problemas al club. Una furia del directivo que terminó en crueles insultos contra Leo. Con fecha del 31 de enero. Día en el que el 10 aún jugaba en Barcelona. Buscando que Bartomeu cambie su cariño. Y se lo saque de encima cuanto antes. Bartomeu de verdad no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo. Y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes. Traspasos, renovaciones y patrocinadores. Solo para él. Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club. Y los que trabajamos hemos sufrido de este nano hormonado. Que le debe al Barça la vida. Ah, y cuando las cosas vienen mal dadas. Por ejemplo en la pandemia. Recibimos el típico whatsapp. Prezi, bajales el suelo a los demás. Pero a mí y a Luis Suárez no nos toques. Ojalá se marche entre la indiferencia de la gente. Una fuertísima palabra que abrieron un importante debate entre los hinchas del Barça y del mundo. Porque a pesar del enojo de todos los que salieron a defender a Leo. Repudiando a Bartomeu y a todo su equipo en el Barça. Tuvieron hinchas del Barcelona que acusaban a Messi de haber corrompido al club desde adentro. Incluso dudando sobre si él se dejó ganar 8 a 2 con el Bayern en esa Champions. Para así apurar a la salida de Bartomeu y su comisión directiva. La verdad, muy duro. Lo cierto es que esto para mí es un montón. Imaginate que si se habrán dicho por chat estos insultos. Que habrán hablado realmente de Leo cuando se reunían cara a cara. Y será Messi así como lo describió este dirigente o exageró. Los hinchas del Barça se están cuestionando incluso ese deseo de repatriarlo en junio. Aún así, ¿vos qué pensás de estas revelaciones? ¿Y crees que Leo se merecía todo esto de parte del Barça? Y yo creo que lo bueno es que ahora esto ya pasó y está en el PSG. Recibiendo otro presente. Porque a pesar del extraño gesto del club en el resumen de ayer. Tras su tremendo partido. El DT Galtier saldría con todo a respaldarlo. Valorando el trato de muchos hinchas. Y elogiándolo con unas frases que sonaron a palito para Mbappé. Agradezco a la afición por cómo recibieron a Messi. Hoy volvimos a ver al mejor jugador del mundo en el campo. Está claro que cuando Leo está con nosotros cambian mucho las cosas en los partidos. Y él está encima muy feliz tras conseguir el único título que le faltaba. Nosotros estamos felices de tenerlo. Unas sorpresivas declaraciones que cayeron como un palo para Mbappé. De hecho, sería tendencia en Twitter. Con cientos de fanáticos que creen que ahora Galtier será despedido por tocarle el ego a Kylian. En ese deseo que tiene por ser el mejor jugador del equipo y del mundo. Y yo no creo que lo echen por estas palabras. Pero se está hablando mucho de que le habrían caído mal. ¿Vos crees que se lo puede haber tomado mal? ¿O pensabas que Galtier no dijo nada malo? ¿Y cuál es hoy por hoy el mejor jugador del mundo? Y mientras Mbappé y Hakimi volvían a entrenar después de sus vacaciones. ¿Y vos aprovechas para debatir y suscribirte al canal? Así como vimos por OneFootball. Hoy había más acción en Europa. Porque la Roma después del homenaje a Paulo Dybala por ser campeón del mundial. Ante toda su hinchada. Le ganaría 1 a 0 al Genoa por esta genialidad de la joya. Que imparable pisó el acelerador para encarar y meter a Magues. Que le dieron el espacio a esta bomba. Dedicándole un golazo a su amigo Bizarrap. En medio del furor por la sesión de Shakira. Por la Premier el Chelsea. A pesar de contar con el debut de Joao Félix. Que ingresaba con mucho desequilibrio tras llegar ayer desde el Atlético. Por su sorpresiva expulsión. A la hora de juego por esta plancha. No podría ayudar a cambiarle el destino a la derrota 2 a 1 contra el Fula. Por la Supercopa Española. El Betis campeón de Copa del Rey. Empezaba perdiendo con el Barcelona subcampeón de la liga. Por este gol del intratable Lewandowski. Sin embargo a los 77. Este amague abrió los mares. Para que Fekir reviente el empate. Estirando todo a la largue. En donde Ansu Fátil entró con su sobrada técnica. Esta pelota esquinando un triunfo. Que el Barça no podría defender mucho. Dejando que Morón se mande este taco en el área chica. Para definir. Todo en unos penales. En los que Ter Stegen con sus paradas. Ayudó a que el Barcelona clasifique 4 a 2. Y tenga enfrente ahora en la final. Al Real Madrid. Quien será el supercampeón del fin de semana. Y como siempre. Gracias a OneFootball por acompañarnos. En otra jornada más. Con todos sus datos. Estadísticas. Las noticias. Y sobre todo el minuto a minuto. Para no perdernos de ningún partido. Sin importar en donde estemos. Una alta aplicación para nosotros los futboleros. Que no te puede faltar en tu celular. Así que hace como nosotros. Y bajatela ahora totalmente gratis. Del link en la descripción. O escanea el código QR que ves en la pantalla. Para saltar ahora la acción sudamericana. Porque en medio Gustavo Alfaro. Daba un paso al costado de Ecuador. Y Luis Enrique. Era sondeado para dirigir a la selección de Brasil. FIFA compartía a los elegidos para los premios de Best. Con mucha presencia argentina. En el Puskas. Estaba nominado el terrible golazo de González Metili. De Central Córdoba. Contra Rosario Central. Como mejor hinchada estaba la Argentina. Como mejor DT estaba Scaloni. Junto a Ancelotti de Champs. Guardiola y el marroquí. Alra Cracky. Como mejor arquero el Divo Martínez. Competirá con Alisson Bono. Urtua y Ederson. Mientras que como mejor jugador indiscutiblemente. Estaba Leo Messi. De manera sorpresiva. Con Julián Álvarez. En una terna. Completada por Bellingham. Benzema. De Bruyne. Haaland. Hakimi. Vinicius. Lewandowski. Mané. Mbappé. Modric. Neymar. Y Salah. Y a la espera de la gala del 27 de febrero. Para vos. ¿Cuál fue el mejor DT? Arquero y jugador del 2022. Y mientras debatimos juntos en los comentarios. Nos llegaba el tan ansiado momento de tocar. Ahora sí las fuerzas del fútbol argentino. Convulsionadas de movimientos. En donde como más destacado Miguel Russo. Volvió a dirigir Rosario Central. Tras la salida de Tevez. Regresando así como Guido Carrillo. El gran goleador que decidió volver a estudiantes. Sumándose libre hasta diciembre de 2024. O también como Ramos Mingo. El defensor que tras marcharse de la reserva de Boca. Después de un paso por el Barcelona. Se sumó a préstamo en defensa y justicia. Desde el Leuven de Bélgica. Aún así más convulsionado estaría Gimnasia de la Plata. Que perdió su presidente Gabriel Pellegrino. En medio de una enorme deuda. Que cansó al DT Gorocito que renunció. Y a varias figuras. Que salieron como Brian Alemán. Que firmó con Banfield. O su referente Rodrigo Rey. Que llegó a un nuevo independiente. Que tras perder a Sosa, Venega, Batallini, Soñor, Abigo, Leandro Fernández, Chucky Ferreira y Lucas Romero. Trajo 10 refuerzos. Con el habilidoso Kevin López de Quilmes. Baltasar Brasía de Rentistas de Uruguay. Martín Cauterucho de Aldocibi. Damián Pérez de Arsenal. Luciano Gómez de Argentinos. Agustín Mulet de Vélez. Matías Jiménez de San Martín de San Juan. Javier Baez de Rosario Central. Y Mauricio Cuero de Banfield. Que ya se estrenó con este golazo de tiro libre en un amistoso. Y de tantos fichajes Atlético Tucumán. Sufrió una gran pérdida tras su histórica campaña. Padeciendo las salidas del arquero Lampe. Que se fue al Bolívar. De Jonathan Sandoval. Que volvió a Argentinos. Nico Thaler. Que regresó a Lanús. Gastón Gil Romero. Que se fue a Guaraní de Paraguay. Ramiro Carrera y Augusto Lotti. Que se marcharon al Cruz Azul de México. Y Ciro Rius. Volvió a defensa. De momento como gran refuerzo. Trajeron a Stigarribia de Patronato. Y ahora sueñan con el Pulga Rodríguez. Por el momento en conflicto con Colón. Y en medio San Lorenzo se aseguraba al prometedor lateral chileno. Alex Ibacache. Que se sumó a préstamo por un año desde el Everton de Chile. Barraca Central se acercaba a Ricky Centurión. Con chances de salir cedido de Vélez. Mientras que Godoy Cruz recibía 4 millones por la salida del crack de Ojeda. Al Orlando de Estados Unidos. Pero en este rápido repaso Racing la rompió. Pero con las ventas. Juntando casi 7 millones por Enzo Copetti. Que continuará su carrera en el Charlotte del MLS. Y como un tremendo bombazo. Su joya Charlie Alcaraz. Se marchó al Southampton de la Premier por 15 millones. Más una plusvalía de un 15% en una futura venta. Unos enormes movimientos que llenaron los bolsillos de la academia. Que por su lado. Sumó experiencia y jerarquía con el regreso de Maxi Morales libre del MLS. Y metió la compra más cara en terreno nacional. Pagándole unión. 6 millones de dólares por Juan Nardoni. El mediocampista central de 20 años que usará la 5 que dejó Mena. Y después tendrá una cláusula de 22 millones. Y te pareció mucho o poco por él. Y en medio buscan ahora todo por Paolo Guerrero. El delantero peruano de 39 años que quedó libre. En la vereda de Boca. Su próximo rival de la Supercopa. Se mueven con total silencio por las incorporaciones. De momento solo fueron confirmadas las bajas. Con la de Carlos Zambrano. El defensor peruano que tras una pelea con Ibarra. Rescindió su contrato y se sumó a la alianza Lima de Perú. Y como mucho más dura. Se marcharía Agustín Rossi. Que finalmente aceptó la oferta del Flamengo para llegar libre en junio. Aunque el Mengao viendo que será apartado. Paralelamente abrió conversaciones para comprar su pase. Ahora mismo por entre 200 a 300 mil dólares. Buscando que Boca se quede con algo de plata antes que perderlo gratis. Por el momento nadie respondió este supuesto interés. Al igual que la oferta del Getafe para quedarse con Valentín Barco. A cambio de 4 millones de dólares. Lo que si aceptaron fue ceder a préstamo a Maxi Salazar. Al platense de Palermo para ganar más rodaje. Ibarra después de entrar en el top como el décimo mejor entrenador en el mundo. Pideó públicamente por refuerzos en la defensa. Se habló de Meroya de Huracán. De Callens del MLS. Y de Alex Duarte de Cerro Porteño. Pero hasta ahora no hay nada confirmado. Lo único real sería que Román inauguró su propio partido político Soy Bostero. Con el que buscará seguir trabajando en las próximas elecciones. ¡Vámonos! ¡Soy Bostero! Y vamos a seguir en los próximos resúmenes más sobre el mercado tapado que viene haciendo el Consejo. Al igual que la actualidad del equipo. Que gozó del regreso del Changuito Ceballos. Que mañana sumará más minutos en un amistoso en el que podría debutar Chiquito Romero. El ya reemplazo oficial de Rossi. Y vos le tenés fe al ex arquero de la selección. Y la esperanza que se terminó perdiendo. Pero en River fue la que llegó por Juanfer Quintero. Que tras un largo ida y vuelta decidió no continuar en el millonario. Al no llegar a un acuerdo económico marchándose libre. Hasta ahora su futuro está entre el Juniors de Colombia y el Inter de Porto Alegre. De todas formas River lo reemplazó rápido repatriando a Nacho Fernández. El cerebro del ciclo Gallardo. Que llegó a cambio de 2 millones de dólares. Más el perdón de otro millón que el Atlético Mineiro le debía de su compra. Y este no sería el único regreso. Porque además de Michelis valoró la vuelta del 5 Matías Craneviter. Libre del Rayados. Aunque lamentablemente la alegría duró poco. Ya que en su debut sufrió de una fractura que lo apartará de las canchas hasta marzo o abril. Aún así mientras Gallardo era fotografiado por Bariloche. Antes de dirigir a Cristiano. Su sucesor de Michelis no paró su trabajo. Y en medio de su pretemporada acordó la renovación de Maidana hasta fin de año. Y la llegada de Enzo Díaz. El lateral izquierdo de 27 años fanático de River. Que se sumó desde talleres. Que a cambio habría pedido 2 millones y medio. Más el pase de Alex Vigo. Lo que sí. Que por esta llegada. Elías Gómez saldría. Siendo Racing el más interesado. Pero habría más. Porque el nuevo DT pidió un delantero. Para acompañar a Borja y Beltrán. Parecía que podía volver Borré por su propio deseo. Pero ante la negativa del Frankfurt. Para darlo a préstamos sin cargo. Se apuntó todo para Salomón Rondón. El máximo goleador de la historia de Venezuela. Que a sus 33 años rescindió su contrato con el Everton de la Premier League. Quedando libre para llegar gratis a un millonario. Que se acercó con lo que quiere del salario. Estando muy cerca. Y acá sería importante Pekerman. El DT de la selección venezolana. Que le habría recomendado a Rondón. Sumarse a River para mantener la exigencia. Hasta ahora la idea de De Michelis. Es cerrarlo como sea. Metiéndole mucha calidad a todas las líneas del plantel. ¿Será suficiente? ¿A vos qué te parecieron los movimientos de River? Y del resto de clubes. ¿Quién crees que mejor se reforzó? Para mí los nombres de independientes tan interesantes. ¿Vos qué pensás? ¿Quién tiene mejor plantel en el fútbol argentino? ¿Y a quién le tenés más fe para este 2023? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Que mañana vamos a seguir los debates en otro gran resumen. Gracias por el aguante un día más. Y ahora nosotros nos vemos mañana en otro alto video. Nos vemos y chao.